¡Suscríbete al canal! ...que llamaron la atención de toda la opinión pública y de los ajetreos cotidianos políticos y sociales. Tal fue como la conferencia desde la Fundación Global que dirige López Fernández, que organizaron un foro muy interesante que se va a proyectar hacia la Cumbre de las Américas, que se va a celebrar en los próximos años. Pero también ocurrió lo que fue el comienzo de los paros de la ADP, exigiendo un 25% y tratando de que el gobierno cumpla con un acuerdo que había hecho con la ADP, en este caso el Ministerio de Educación. Pero también se efectuó, tomó mucha notoriedad, mucho cuerpo lo que fue la regulación, una resolución que el Ministerio de Trabajo quiere que se tome en cuenta, que simplemente que se cumpla con respecto a los derechos de las mujeres que hacen trabajos domésticos en las casas. Esos tres puntos fueron muy importantes en esta semana que coparon la opinión pública, como también lo que fue una ley que se discutió en el Congreso sobre tasa cero que el gobierno quiere aprobar para importar, para importaciones, que tienen que ver mucho con el desarrollo agrícola del país. Entonces, esos cuatro puntos básicamente se discutió mucho esta semana. Por ejemplo, hablando sobre la conferencia global que tuvo como título Desafíos Hemisféricos y Perspectivas Renovadas, que se discutió por dos días en Punta Cana, dirigida por Leonel Fernández, a través de la Funglode, ahí se discutió cómo América Latina debe estar más unida para que defienda sus derechos y sus necesidades. En el marco de un mundo que constantemente nos somete a pruebas de globalización, de que los mercados se cierran y se abren, y donde la crisis económica y las guerras a veces se producen cuando tú ni la esperas. Es el caso, por ejemplo, también del problema de la pandemia y ahora la guerra Rusia-Ucrania. Eso ha traído que la preocupación de Leonel Fernández, presidente de la República, y él con esa amplitud de mira de lo que es las negociaciones de los mercados internacionales, se celebró en Punta Cana una importantísima reunión organizada por Funglode, liderada por el expresidente Fernández. Pero ahí estuvieron presentes personalidades como Bob Menéndez, una figura de primer orden en el Congreso de Estados Unidos. Estuvo Roberto Álvarez, canciller de la República Dominicana, y muchísimos invitados especiales, y es presidente de América Latina. Entonces ahí Leonel Fernández propuso, sugirió que América Latina debe tener una decisión más unitaria, donde haya una mayor integración para defender sus derechos, para que cuando venga la cumbre de las Américas y se discuta los aranceles y la defensa de su producto, como el arroz en la República Dominicana, esté más protegido. Es una exhortación que le hace el expresidente Leonel Fernández a todos los países de América, para que en la cumbre esto sea tomado como válido y se permita que en la República Dominicana y en otros países que haya mayores oportunidades, o sea, amplíe la cantidad de años para que se entre con más ventaja en la negociación de EDR-CAPTA. Esa es la posición de Leonel Fernández, protagonizó esta cumbre, esta conferencia o reunión de los países de América Latina, en vista que esto tome mucho más cuerpo y América Latina esté más unida y pueda ocupar un espacio de importancia en lo que es la discusión mundial de sus derechos económicos y políticos. Pero también fue la manifestación que produjo la ADP. La ADP se manifestó varios días en esta semana y planteándole al gobierno que cumpla con una serie de propuestas, de reivindicaciones que ellos tienen, básicamente la del 25% de mejoría salarial. Pero también ellos propongan porque haya también una mejoría en el desarrollo del currículo y de la capacitación de los profesores, que haya mejores escuelas y que se terminen varias escuelas que están muy estancadas en su proceso de reconstrucción y determinación. Tal es el caso de la escuela Fray Ramón Pané de los Jardines, vi que ellos estaban luchando por esa demanda de que se termine la escuela, ya tiene más de dos años, que se comenzó, va para tres años y apenas va como un 15% de construida. Esa fue una demanda que ellos plantean la ADP. Ese sindicato de la ADP, que en ocasiones ha sido muy criticado, con el tiempo ha ido perdiendo prestancia y autoridad social por una serie de situaciones que ellos han reivindicado. Sin embargo, yo entiendo que la ADP hay que defenderla, hay que apoyarla, hay que tratar de que ella siga con su lucha, pero naturalmente hay un gran sentido en la población. Hay un gran abanico de opiniones que plantea que la ADP debe cuidarse más y no convocar a tantas huelgas. Esos paros, cada vez que se dan, naturalmente decimos que los niños, los jóvenes, todo el sector estudiantil pierde, porque son días que se dejan de estudiar. Entonces, lo que se le está demandando a la ADP es, no es que no siga su lucha, es que priorice otro tipo de lucha, sean creativos, como ha sido en otras ocasiones, sin dejar de luchar por lo que a ellos realmente les beneficia, lo que a ellos les molesta o ellos entienden que son derechos que les han sido arrebatados o no les han sido reconocidos. Por tanto, un llamado a la ADP a que no abandone su lucha, su sindicato se mantenga firme, porque son espacios de reclamo de derechos que están en la Constitución y eso es lo que ayuda a la democracia. Cada vez que un sindicato, una asociación, un conglomerado social democrático abierto se pronuncia por derechos que a ellos le lesionan y lo hacen correctamente, eso es bueno para la democracia, porque le está diciendo al gobierno que por favor le haga caso. En tal sentido, nosotros demandamos a la ADP que sigan su lucha, pero naturalmente que vuelvan a la clase, que piensen que ese estudiantado ahí está siendo afectado, que vuelva a la clase y con otras acciones creativas pueda sensibilizar y llevar al gobierno la voz de que los profesores merecen esos derechos por los cuales reclaman. Muchas gracias, nos veremos el próximo domingo en Neutral FM y en su programa Resumen Semanal. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!